Antes de empezar el video queremos desearles un feliz 2017 a todos Realmente les deseamos de corazón que tengan un año increíble con muchos éxitos y bendiciones Por otro lado la meta de este video es llegar a 30.000 likes Así desde ya apoyen con su manito arriba Y una vez que llegamos a los 30.000 likes vamos a lanzar otra parodia que va a estar buenísima Así que nos vemos ¡Dale play! Una noche con mi amigo antes de irnos a dormir Piensan que somos novios pero no es así De repente me dio hambre al igual que este Gil Yo le dije hacemos algo fue más fácil pedir No tenía ni un peso me robó mi mujer ¡Chorra! Revolvimos la cocina y solo estoy pa' comer ¡Sachicha! Cocinamos unos panchos y cuando iba a morder Me di cuenta y no lo puedo creer No lo puedo creer ¡Eh! ¡Mayonesa! Esto no tiene nada de mayonesa Asquerosa Yo no pienso comer esta cosa Mayonesa No sé cómo no te diste cuenta Asquerosa Tu comida salió horrorosa ¡Oh! 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 Asquerosa Tu comida salió horrorosa ¡Eh! Me provoca frustración Y yo no pienso para nada comerme este hot dog Está vacío el pantalón ¡Lon, lon, lon! Para comprar mayonesa termina la situación Esto parece fácil Salchicha paña comerlo tranqui Pero sin mayonesa No es fácil Porque mi vida entra en una crisis Desde aquí No tenía ni un peso me robó mi mujer ¡Chorra! Revolvimos la cocina Y solo estoy pa' comer Salchicha Cocinamos unos panchos Y cuando iba a morder Me di cuenta y no lo puedo creer No lo puedo creer ¡Eh! ¡Mayonesa! Esto no tiene nada de mayonesa Asquerosa Yo no pienso comer esta cosa Mayonesa No sé cómo no te diste cuenta Asquerosa Tu comida salió horrorosa ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Asquerosa Tu comida salió horrorosa ¡Eh! Una noche con mi amigo Antes de irnos a dormir Piensan que somos novios Pero no es así ¡Mayonesa! Esto no tiene nada de mayonesa Asquerosa Yo no pienso comer esta cosa Mayonesa No sé cómo no te diste cuenta Asquerosa Tu comida salió horrorosa Oh, 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 oh Asquerosa Tu comida salió horrorosa Oh, 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 oh Asquerosa Tu comida salió horrorosa Sebastián Garigalá 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 ¡Ven меня salió horrorosa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un saludo!